Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría estar de nuevo con ustedes en este espacio donde queremos compartir una buena noticia, una buena nueva. La palabra de Dios siempre es buena nueva, porque en la palabra de Dios, queridos hermanos, nosotros podemos escuchar el deseo, la voluntad, la voz de Dios que le habla al corazón de todo hombre. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a continuar conversando acerca de un tema que iniciamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de lo que nosotros llamamos mi primer encuentro con la Biblia. Hablábamos acerca de qué es la Biblia, qué partes tiene la Biblia, a qué debe el nombre de cada uno de los libros de la Biblia, cómo se subdivide en esas partes más pequeñas la Biblia. Es decir, fuimos hablando de todos esos, tal vez, conceptos que nos ayuden a acercarnos a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a continuar conversando acerca de ello. Vamos a conversar acerca de otras preguntas que nos ayuden a comprender este hermoso libro. Yo no quisiera decirle libro, porque en la realidad detrás de la Biblia nosotros encontramos a una persona, a nuestro Señor que quiere conversar con nosotros. Como siempre lo hacemos, queridos hermanos, yo quiero invitarles a que ahí donde usted esté pueda pedirle al Señor, que Él pueda disponer su corazón, su oído, para poderle escuchar a Él en su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, yo quiero agradecerte, quiero bendecirte y alabarte. Quiero agradecerte por aquellos hermanos, Señor, que el día de hoy escuchan, Señor, este espacio, que pueden, que están anhelantes, Señor, de encontrarse contigo a través de tu santa palabra. Yo quiero colocarlos a ellos entre tus manos, Señor. Quiero colocar mi vida entre tus manos, para que tú derrames la gracia de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu provoque en nosotros ese santo deseo, ese santo anhelo de poder escucharte a ti, Señor, en tu santa palabra. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. A ti que eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, el día de hoy les decía, vamos a continuar conversando acerca de esto que nosotros llamamos mi primer encuentro con la Biblia. Hemos tratado de formular algunas preguntas que nos hagan comprender de mejor manera la palabra de Dios. Que nos hagan comprender qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Les decía que en la semana anterior estuvimos preguntándonos qué es la Biblia, qué partes tiene la Biblia, cómo se clasifica la Biblia, cómo se subdivide cada uno de los libros de la Biblia, a qué deben el nombre, a qué deben el nombre de cada uno de los libros de la Biblia. El día de hoy vamos a hacernos otras preguntas. En primer lugar, queridos hermanos, ¿quién es el autor de la Biblia? La semana pasada nosotros hablábamos de que la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros. Pero ese conjunto de libros, queridos hermanos, también tiene un autor. Como un libro cuando usted va a una biblioteca o a una librería y usted puede mirar la firma o usted puede ver el nombre del autor de aquella persona que ha escrito ese libro. Pues bien, la Biblia también tiene un autor. Y en ese sentido nosotros encontramos en el autor lo que podríamos llamar como inspiración. El autor principal de la Biblia es Dios mismo. Dios, queridos hermanos, es aquel que ha inspirado por medio de su espíritu a otras personas o a muchos autores secundarios, así se le llama, o a geógrafos para poder poner por escrito el pensamiento de Dios. Pero detrás de cada uno de los libros, el autor principal es Dios mismo. Por eso, queridos hermanos, y a ellos es lo que nosotros le llamamos inspiración. Es decir, que todos los libros sagrados tienen como inspiración a Dios mismo. Es como que si yo quisiera enamorar a una persona, pero yo no sé leer ni escribir. Y yo le digo, queridos hermanos, a un amigo, mira, yo quiero mandarle una carta de amor a fulana de tal porque fulana de tal a mí me gusta y yo quiero enamorarla. Quiero enamorarla como hacían las antiguas, antiguamente. Antiguamente las personas escribían una cartita, pues yo quiero enviarle una carta. Pues bien, quiero que tú me ayudes a escribir esa carta. Y yo le transmito el pensamiento a esa persona. En el fondo, la persona que escribió únicamente puso su lápiz, puso esa capacidad para escribir, puso en blanco y negro mi pensamiento. A eso es lo que le llamamos inspiración y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos que Dios es el autor sagrado de cada uno de los libros de la Biblia. Porque en cada uno de los libros de la Biblia encontramos nosotros la inspiración del Señor. Pero también, queridos hermanos, hay un segundo autor. Es el autor secundario o lo que técnicamente nosotros le podríamos llamar agiógrafo. Agiógrafo, queridos hermanos, es la subdivisión de dos palabras. Agio, que significa santo, y grafo, de donde viene la palabra caligrafía, ortografía, que es escribir. Pues bien, es el escritor sagrado. El escritor sagrado, queridos hermanos, fueron, o los escritores sagrados, fueron aquellas personas a quienes Dios inspiró y quienes por inspiración divina escribieron cada uno de los libros de la Biblia. ¿Se recuerdan, queridos hermanos, que la semana pasada hablábamos nosotros de a qué se deben los diferentes nombres de los libros de la Biblia? Pues bien, algunos libros de la Biblia tienen su origen en el autor mismo. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Lucas, San Juan, San Marcos. Los cuatro evangelistas o los cuatro evangelios, queridos hermanos, deben su nombre a los distintos autores. Dios, queridos hermanos, que inspira a estos santos hombres para que pongan por escrito todo aquello que Él les va revelando, todo aquello que Él les va poniendo en su corazón. Cada uno de ellos, obviamente, queridos hermanos, escriben de acuerdo a su propia realidad. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo. Mateo era un judío, como decimos nosotros, de pura raza. Y por tanto, Mateo, queridos hermanos, escribe desde su propia perspectiva, desde su propia realidad, de un judío, de un hombre que se dirige a una comunidad judía. Y así cada uno, queridos hermanos, de los distintos libros de la Biblia, en cada uno de los distintos libros de la Biblia, nosotros vamos a encontrar a esos escritores sagrados, a esas personas a quienes Dios inspira para poner por escrito aquello que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Ahí hemos dicho nosotros, en esas dos primeras preguntas, hemos descubierto, queridos hermanos, muy rápidamente a qué se debe el nombre, o perdón, quiénes son, o quién es el autor de la Biblia y quién es el autor secundario. Pues bien, vamos más adelante. ¿Cómo fue el origen de la Biblia? ¿Cómo surgió este hermoso libro? ¿Cómo se fueron creando este compendio de libros? Podemos hablar, queridos hermanos, que en ese proceso de construcción, ese proceso de formación de los diferentes libros de la Biblia, se pasan por tres etapas y así lo reconocen la mayoría de aquellas personas que nos han educado en este conocer de este libro hermoso que es la Biblia. En primer lugar, el suceso o la fecha de los acontecimientos, es decir, podemos hablar de tres momentos para la construcción de la Biblia. En primer lugar, la fecha de los acontecimientos. En segundo lugar, la fecha de la tradición oral. Y en tercer lugar, la fecha de la tradición escrita. Voy a detenerme un poco para explicar esto. En primer lugar, queridos hermanos, los primeros acontecimientos de los cuales se tiene conocimiento, conocimiento documentado, y que están escritos en la Biblia, datan más o menos del siglo XIX antes de Cristo. Y son aquellos momentos que hablan acerca del llamado a nuestro padre en la fe, Abraham. Y hablo de nuestro padre en la fe porque así lo reconoce la Biblia. Abraham es llamado y se tiene algún tipo de referencia documental de escritos que hacen referencia a su llamado. Ese evento particular data por el año 1900 o el siglo XIX antes de Cristo. Ese es el acontecimiento. Ahora bien, ese acontecimiento, esa es la primera etapa, ese acontecimiento, queridos hermanos, se empieza a transmitir oralmente. Recordemos que antiguamente las cosas no se transmitían o no se comunicaban hoy como nosotros lo hacemos. Nosotros ponemos un WhatsApp y rapidito esa información está comunicándose por uno y por otro lado. Tanta si es una mentira que se hace viral como una verdad también puede comunicarse muy fácilmente. Antiguamente, antiguamente las cosas se transmitían de forma oral. Es decir, ese acontecimiento, queridos hermanos, ese acontecimiento que sucedió, que fue real, que pasó en determinada época, se comienza a transmitir de forma oral. Y esa tradición probablemente comenzó inmediatamente después de que sucedió determinado evento. Imaginémonos, por ejemplo, el cruce del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto y ese fue el evento liberador del cual nos narra el libro del Éxodo. Quizá esa tradición oral o esa transmisión verbal comienza casi inmediatamente después del evento. Vamos a detenernos un momento, queridos hermanos. Yo quisiera seguir ahondando en este aspecto de la tradición porque esta es como la fuente que da origen a los distintos libros de la Sagrada Escritura. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando de mi primer encuentro con la Biblia. Hemos venido hablando de cómo o cuáles fueron esas distintas etapas por las cuales pasó la conformación de los libros de la Biblia. Hablábamos de las primeras, las tres etapas. En primer lugar, la fecha del acontecimiento, la tradición oral y después la tradición escrita. Todos los libros pasaron por esa secuencia de eventos. Y hablábamos acerca de la tradición oral. La tradición oral, queridos hermanos, no es más que la comunicación verbal, que no es más que la forma en que se fueron comunicando los diferentes eventos que hoy día nosotros podemos encontrar escritos en la Biblia. Esa tradición oral, queridos hermanos, en esa tradición oral está la fuente misma que después se pone por escrito. Esa tradición oral parte de aquellos, por ejemplo, los papás. Se reunían con sus hijos y le contaban a sus hijos que ellos son el pueblo elegido y como pueblo elegido fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Eso fue la tradición oral. Posteriormente, muchos años después, queridos hermanos, se encuentra la necesidad de consignar por escrito aquella tradición oral. Todo ese proceso, queridos hermanos, duró muchos años. El Nuevo Testamento, queridos hermanos, para citar otro ejemplo, si ustedes recuerdan nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo muere a los 33 años. Esa es el tiempo de, eso es lo que nosotros recordamos de él, pero los primeros escritos, queridos hermanos, o el primer libro que habla, o el primer evangelio que narra la vida de nuestro Señor Jesucristo, se va a escribir después de la mitad del primer siglo de la era cristiana. Es decir, allá por el año 50, años más, años menos. Es decir, que en ese intermedio hubo una tradición oral. San Marcos, que es el primero que pone por escrito, queridos hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque esos son los evangelios. San Marcos, es aquel que por primera ocasión pone por escrito la vida de nuestro Señor Jesucristo, tiene su fuente en San Pedro. Él probablemente, San Marcos, escuchaba las predicaciones, escuchaba lo que la misma comunidad, él mismo probablemente investigó, igual como lo hizo San Lucas, San Lucas, una persona que así lo narra el evangelio. Quiero irme al evangelio según San Lucas, muy rápidamente, queridos hermanos, para poder no pasar por elucubraciones. Mire, Lucas capítulo 1, versículo 1 dice, Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos, aquí encontramos la tradición oral, tal como han sido transmitidos por aquellos que fueron testigos y que después hicieron servidores de la palabra. Mire, qué hermoso lo que dice San Lucas. San Lucas está diciendo que él está tratando de poner en orden todo aquello que les ha sido transmitido, todo aquello que ellos vivieron y que les fue transmitido por vía oral, por aquellos que fueron testigos y que después se volvieron servidores de la palabra. Mire, qué hermoso. Ahí está. Aquellos que fueron testigos, visibles, que vieron la vida de nuestro Señor Jesucristo, que después transmitieron de forma oral esos eventos y esos eventos posteriormente se ponen por escrito. Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí está, tal vez, resumido esto que estoy tratando de explicar. Hay personas que son testigos y que pueden ser, vivieron el acontecimiento, ese acontecimiento posteriormente es comunicado de forma oral y posteriormente esa tradición oral se pone por escrito. ¿Cuánto tiempo duró eso? Pues, la Biblia, queridos hermanos, fue escrita más o menos en un periodo de unos 1500 años. Los diferentes libros de la Biblia, no solamente estoy hablando de un libro, pero la Biblia o todos los libros de la Biblia fueron escritos más o menos en un periodo de 1500 años. Alrededor del año 1500, 1400 a.C. se escribe el primer libro de la Biblia, del cual se tiene conocimiento documentado, y el último libro de la Biblia se termina de escribir, el libro del Apocalipsis, allá por el año 100 de la era cristiana, ya terminando el primer siglo. Es decir, hermanos, que ese fue el proceso que se vivió con los diferentes libros de la Biblia. Primero, vuelvo y repito, el evento mismo, el suceso, la vida de una persona, si nos referimos a los evangelios, la vida de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la tradición oral, Jesucristo fue comunicado, fue expresado, los milagros, los eventos, sus sermones fueron comunicados, y posteriormente se pone por escrito esa tradición oral. Ese es el proceso que viven todos los libros de la Biblia. Ahora, ¿en cuánto tiempo, queridos hermanos, se escribieron los libros de la Biblia? Ya lo he dicho. Todos los libros de la Biblia, queridos hermanos, se escriben más o menos en un periodo que puede andar entre los 1400 hasta los 1500 años. Porque el primer libro de la Biblia, la mayoría de los especialistas coinciden en que el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, que se escribe más o menos allá por el año 1400 antes de Cristo, y el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis, se escribe ya cerrando ahí entre el año 90 al año 100 de la era cristiana. Es decir, que en ese lapso de tiempo, comenzando desde el año 1300 hasta el año 100 de nuestra era cristiana, 1400, perdón, hasta el año 100 de nuestra era cristiana, podemos hablar nosotros de 1400 a 1500 años, en el que hay todo ese proceso en el que se escriben los diferentes libros de la Biblia. Por eso, cuando a usted le preguntan, hermanos, bueno, ¿y cuándo se escribió este libro? Usted puede decir, bueno, depende de cuál libro estemos hablando. Porque como ya lo hemos dicho, queridos hermanos, la Biblia como tal, esta Biblia es la versión latinoamericana. Sin embargo, todo su contenido, queridos hermanos, fue escrito en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Todos los evangelios, queridos hermanos, y todos los libros del Nuevo Testamento, perdón, se escriben más o menos en un proceso que duró 50, 60 años, desde el año 50 hasta el año 100 de la era cristiana. Ahora, todo el Antiguo Testamento, hay un proceso un poco más largo de escritura y puesta por escrito de todos esos eventos. Ahora bien, ¿en qué idiomas se escribió la Biblia? Hermoso, queridos hermanos, que nosotros hoy día podemos agarrar una Biblia y podemos tener diferentes versiones de la Biblia y que las podemos leer en nuestro idioma castellano. La Biblia, queridos hermanos, es el libro que se ha traducido en la mayor cantidad de idiomas. Y, pero esa es una oportunidad que nosotros hoy día tenemos. Originalmente, si nosotros, vamos, todos los libros de la Biblia se escribieron en el Antiguo Testamento, se escribió, la mayor parte se escribió en hebreo. Cercanamente a la época de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, se hablaba alrededor de Israel, se hablaba el arameo, y algunos libros, queridos hermanos, son escritos en arameo. Y existen algunos pocos libros que también fueron del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego. En el caso del Nuevo Testamento, queridos hermanos, todos los libros de la Biblia fueron escritos en su idioma original, es el griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, con excepción de la primera versión del Evangelio según San Mateo, que tiene algunos trozos o algunas partes del Evangelio que fueron escritos en arameo. Luego, la gran mayoría fue escrita en griego. Y ahora, ¿quién tradujo entonces la Biblia? Porque la Biblia, queridos hermanos, fue escrita originalmente en, como le hemos dicho, en hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, unas pocas partes del Antiguo Testamento en arameo, una poca parte del Nuevo Testamento en arameo, y la mayor parte en griego. Ahora, ¿quién hizo esa traducción para que nosotros hoy día podamos gustar de la Palabra de Dios y la podamos gustar en nuestro propio idioma? Bueno, la primera traducción de la Biblia fue hecha por San Jerónimo. San Jerónimo es quien traduce al latín, no al castellano, sino al latín, la que nosotros conocemos como la Vulgata, que es aquella Biblia que se traduce del idioma original del griego al latín. Pero la primera Biblia de la cual nosotros tenemos conocimiento, la Biblia políglota, se le llama, es la Biblia que es traducida de forma multilingüe, y así es conocida, la Biblia políglota complutense, que es traducida ya por el año 1436, su proceso terminó ya por el año 1500, 1520, por ese lapso de periodo, porque no es un proceso, y recordemos que antiguamente no tenemos nosotros hoy, usted agarra un texto de día y lo pone en Google, y entonces Google le dice, tradúzcamelo del inglés al francés, y usted en un SAS tiene una traducción completa de un documento, en un traductor o en unas aplicaciones, todo eso no existía. Entonces la persona tenía que agarrar a poño y letra, querido hermano, ese proceso, eran procesos de muchos, de muchos años. Bendito Dios por estos grandes hombres que han hecho posible que la palabra de Dios, queridos hermanos, porque lo que hemos dicho es lo que nosotros encontramos en las sagradas escrituras, es a Dios mismo que nos está hablando. Y por eso, queridos hermanos, hemos querido dedicar este tiempo para poder ahondar en ciertos aspectos, ciertas preguntas que hay alrededor de la Biblia, de la santa palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder despertar en nuestras vidas el anhelo de poder acercarnos al Señor que se encuentre en su palabra. Ahí donde está, querido hermano, yo quiero invitarle a que usted pueda invocar la presencia del Señor y agradecerle por lo que el Señor le ha enseñado a usted el día de hoy. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos bendecirte y alabarte y agradecerte, Señor, porque el día de hoy Tú, Señor, has iluminado mi mente, has iluminado mi alma, pero sobre todo has iluminado mi entendimiento para poder comprender probablemente detalles que anteriormente no conocía. Probablemente me has refrescado, Señor, asuntos que ya conozco, pero al final de ellos, Señor, el anhelo de poder introducirme en estos aspectos, Señor, es para poder conocer más de Ti. No solamente es para poder llenar mi cabeza, Señor, de entendimiento, de teoría, Señor, sino sobre todo para que ese comprender Tu Palabra me lleve, Señor, a comprenderte a Ti, a quien encuentro, Señor, en Tu Santísima Palabra. Todo esto, Señor, lo hemos agradecido en Tu nombre, Señor Jesús, que eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes. Que el Señor les guarde y les bendiga. Hasta pronto.